Agarrá, 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 tranquilo Metelo y nomás dale Vamos, toma Vamos, vamos, vamos Arrimense que nos vamos, barro Vamos, vamos, las chicas Vamos Arrimense, arrimense Vamos, 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 chicas Pasen, pasen Allá Pará Así lo que no te perdés uno, tampoco Quiero cumplir feliz Son cien años El crudo que nací Que llevamos dentro del corazón Muchos años lo que yo viví con vos Habla ganó Y ya mía Es duplaz feliz ¡Dale, dale, aplausus! ¡Adiós, cenario! De aquel que nací ¡Bien! ¡Adiós, bendito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, bendito, depósito! ¡Adiós, bendito, depósito! ¡Adiós, bendito, depósito! ¡Adiós, bendito, depósito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.